Desde y por la mañana yo me levanto pa' ir al corral Me tomo el aguardiente porque a la suelta voy a bajar Veo a los caballistas que van corriendo por el pinar Cuando yo me coloco desde la puerta les veo salir Cruzan la carretera y se preparan para partir Ya entran por el pudo, ya los tenemos aquí Ya van subiendo por las barras, en la plata descansan por fin Hoy se han quedado en la resina, las ruedas bailan sin parar Todas gritan a por ellos, porque ya los tenemos aquí Que todos griten a por ellos, porque ya los tenemos aquí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!